Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El 25 de enero una delegación de atletismo viajará a Paraná, Entre Ríos, a realizar a lo largo de una semana un entrenamiento con el entrenador de la Confederación Argentina de Atletismo, profesor Sergio Aníbal Alfonsini. Los entrenadores representativos de Maipú serán Marcos Buenaga y Camila Di Martini, ambos de la disciplina atletismo, pero también se sumará Gastón Bugallo, quien desea perfeccionarse en preparación física. Bueno, a partir del 25 de este mes vamos a viajar a Paraná a entrenar con el profesor Sergio Alfonsini. Él es el jefe de la Confederación Argentina en el área de lanzamientos y vamos a ir con un grupo de chicos junto con dos profesores más. Entonces iría Marcos Buenaga, Gastón Bugallo y yo, lo cual vamos a trabajar con un trabajo de lo que sería preparación física. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo y además con técnica, con los chicos que hacen lanzamiento y además vamos a ir con los otros chicos que hacen pruebas combinadas y lo que es carrera de fondo y medio fondo. Bueno, también vamos a ir con Damián Lora, que él ahora está comenzando a hacer salto con garrocha y vamos a ir a entrenar allá aprovechando los conocimientos que tiene el otro profesor. Bueno, como principal objetivo del viaje vamos a tratar de adquirir más conocimientos nosotros. Además vamos a estar con un preparador físico allá en Paraná, que está a cargo del gimnasio de allá. Y la idea es volver nosotros con más conocimientos y Gastón, que va a estar a cargo de lo que sería la preparación física de las chicas, para que nos ayude un poco más a nosotros también. Bueno, nosotros vamos a estar en contacto con Sergio, que además de ser una persona muy importante y muy reconocida en la Argentina, conoce mucho del tema más de lo que es específicamente el lanzamiento. Y por ahí nos va a ayudar a poder ver algunos errores que nosotros no vemos en las chicas y nos va a poder ayudar también a corregir algunas cosas que por ahí nosotros no estamos tan al tanto con la metodología que se utiliza. El objetivo que tenemos nosotros es que Rosario pueda meter la marca mínima para el Mundial en Cali y Ailén pueda meter la marca mínima también en lo que es disco para concurrir al Mundial. Y la idea es tratar de llegar a la mejor forma si pudiéramos clasificar. Comenzamos con la pretemporada ahora a principios de Enero, con el objetivo de llegar bien para Julio, si es que las chicas pudieran clasificar. Y ahora tenemos una serie de evaluativos que son antes del Mundial y a partir de Marzo vamos a tratar de comenzar con algunos torneos como para que las chicas puedan ir haciendo algunas marcas y tratar de meter las marcas mínimas que necesitan para poder ir al Mundial. Bueno, a las chicas las vemos bien nosotros, vamos a intentar que lleguen de la mejor manera y tenemos la esperanza de que puedan meter las marcas y ir al Mundial y tratar de hacer su mejor actuación ahí. Bueno, esperamos a todos, nosotros estamos acá de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana y esperamos que puedan venir. Cualquiera que se quiera sumar a la actividad está invitado, trabajamos con chicos a partir de los 9 años y mayores también, no tenemos ningún requerimiento para la edad, solamente que vengan y que aprovechen ahora que quizás tienen más tiempo antes de comenzar con las actividades de la escuela. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú Secretaría de Salud y Acción Social 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. intervención quirúrgica de tiroides y ha aumentado de peso, debe consultar con su médico de travesera y ponerse el mar en él para ver si la causa de la obesidad se debe a esta descontensación. Bueno, cualquier duda, dirigirse al mail que se figura en la pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Durante el martes 13 de enero, la infectóloga María Florencia Vecchini estuvo entregando los resultados de la campaña de VIH sífilis que se desarrolló en nuestro partido hasta el sábado 20 de diciembre. Por tal motivo, los más de 150 vecinos que se realizaron el estudio podrán retirarlo concurriendo en forma directa al Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. Bueno, mi nombre es la doctora Vecchini María Florencia. Yo soy especialista en enfermedades infecciosas o infectología y en realidad el día de hoy lo que vamos a hacer es entregar los resultados a toda la gente que decidió testearse voluntariamente el 1 de diciembre, que es el Día Internacional del SIDA. En ese día lo que se hizo fue testear para HIV y también para sífilis. Con respecto a lo que es el VIH, es una enfermedad que se transmite por vía sexual, es un virus y uno la puede detectar mediante una prueba de detección de anticuerpos en la sangre de los pacientes. En realidad son varios pasos, ya si el primer resultado es negativo, se descarta la enfermedad. Si este primer resultado es positivo, uno tiene que seguir investigando con dos análisis más como para confirmar la infección. Con respecto a la sífilis, también es una enfermedad de transmisión sexual, en este caso producida por una bacteria y a diferencia de lo que es el HIV, que es un virus, la sífilis tenemos posibilidad de curación, por suerte, con un tratamiento muy cortito, incluso hasta de tres dosis con un antibiótico que se da por vía intramuscular. Yo aconsejo, en realidad lo que se está aconsejando, tanto yo como a nivel mundial, hoy en día es hacerse el análisis, no para saber que lo tengo, sino para certificar que no lo tengo. Y si uno lo llegara a tener, si el resultado fuera positivo, esto tiene ventajas, porque uno tiene la posibilidad de iniciar un tratamiento, que hoy en día la verdad que contamos con muy pocas pastillitas por día, con pocos efectos adversos, y con la posibilidad de tener una vida normal toda tu vida y morirse a los 120 años de cualquier otra cosa menos de esta enfermedad. Lo que hace el virus del HIV es afectar las defensas de las personas y a medida que va pasando el tiempo y el virus va haciendo efecto, las defensas van bajando y el cuerpo se va deteriorando y adquiriendo otro tipo de infecciones. Uno, cuanto más precozmente lo detecte, inicia el tratamiento mejor para los pacientes, una mejor calidad de vida. El VIH es todo paciente que ha tenido contacto con el virus y que está infectado. SIDA es ya cuando las defensas del paciente bajan por un determinado recuento y que ese paciente está en riesgo de infecciones que se llaman oportunistas. Así que se dan pacientes que tienen las defensas muy muy bajitas. Esa es la diferencia. Aprovechen, vengan todos a testearse, estamos para eso y para ayudarlos con cualquier duda, con cualquier pregunta que tengan. Yo estoy martes, en general martes por medio, cada 15 días, a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.